¿Qué es la competencia en sede local? La competencia en sede local se propone a los efectos que los chicos puedan innovar con sus ideas y plantear una solución. Esa solución está en un tiempo acotado. Son 28 horas en las cuales ellos tienen que tratar de generar la idea, plantearla, resolverla y a su vez armar una serie de elementos que son los que son exigibles para esta competencia. Esto es a nivel sede. De aquí se eligen los ganadores. En cada una de las categorías van a competir a nivel nacional. Ahí ya hay jurados designados y esos jurados van a analizar los trabajos de todas las sedes de Argentina. A partir de ahí también van a salir ganadores, también primeros, segundos y terceros puestos en cada una de las categorías y van a la última instancia que sería la instancia internacional. En los Yalís, por lo general, se evalúan dos aspectos, el impacto ambiental y el impacto social. Uno por ahí piensa que es como el nove poder o los desafíos, capaz que están muy de la vida profesional. Y en realidad es como una invitación. Primero trabajar en equipo, que es muy difícil, muy complicado, pero después tiene como una satisfacción muy distinta a lo que pasa cuando uno hace las cosas solo. Creo que es una invitación a los estudiantes, futuros profesionales a participar para dejar algo en la comunidad, porque justamente se está evaluando desde estos aspectos. Más allá de que uno vea que la innovación puede ser lo smart, lo súper tecnológico, en realidad es una invitación a hacer un mundo mejor en el que vivimos como profesionales.